¿Cómo estás? Jodido. Lo siento, no podía llegar antes. He tenido que dejar a Dani. En la estación no perdí al tren. Pero si me se ha volto apenas cargada una persona. Bueno, tú y yo hemos ido muchas veces. Ya, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy tu pareja. ¿Y qué? Pues que no es lo mismo que sea yo el que vaya pegado a tu espalda que lo haga otro tío. Ya empezamos. ¿Pran Bácelo? Sí, yo. Pues ya pueden pasar. El doctor Dacarelli se está esperando en su consulta. Muy bien, gracias. Esa es la primera planta. Gracias. De nada. Cariño, mira, no falta que te quedes. Y seguramente no es nada, una contractura o cualquier tontería. Y así tú te paseas con tus compañeros de clase en la moto. Anda, va, tira y déjate de idioteces. ¿Te quedas? ¿Has tosido, fiebre? ¿Te ha costado respirar? No, no. ¿Eres fumador? No. Bueno, algún cigarrillo de vez en cuando, en plan social. Vale. ¿En recuerdas has hecho algún esfuerzo que te ha podido provocar el dolor? Pues lo normal cuando se lleva a vida de pareja. Y ella ya ves cómo está. Ella no pesa. La que estás liando, ¿eh? ¿Por qué me dices eso? Bueno, porque llevas una hora para firmar el dichoso consentimiento y es puro trámite. Bien, tenía que leer la letra pequeña, ¿no? No, no, ya. ¿Es lo normal? Hola. Perdón. Hola. Creo que suiste el próximo pasajero. Pues ningún problema, mientras no sea el octavo. No te preocupes que ella no había nacido cuando estrenaron la peli. Ah. Bueno, la película la he visto. Lo que pasa es que estoy preocupada y no tengo ganas de reírme. Mi cariño, mira, quiero que ahora te vayas y no vuelvas hasta que me den el alta, ¿vale? Pero, ¿por qué dices eso? Porque me gusta que me veas así. Bueno, pero Fran, yo no... Mira, no quiero discutir. Dame el favor. Bueno, pero ¿me vas a dar una razón? Tú lo que quieres es estar aquí para tontear más rato con el joven médico guapo. Bueno, yo, si eso, vuelvo en un par de minutos, ¿eh? No, no, no se preocupe. Quédese, que la que se va soy yo. Perdona la pregunta, pero ¿qué edad tienes? Sí, podría ser su padre, si es lo que quieres saber. No, no te lo decía por eso. Te lo decía porque yo creo que tú y yo somos de la misma quinta. Y que sepas que yo tuve una relación con una chica mucho más joven que yo. Tenías. Eso quiere decir que ya no la tienes. Siempre se van. Ya, pero no, no, no te voy a contar mi vida ahora. Hola. El doctor me ha dicho que ha salido todo muy bien. Sí. Mechito, no me llores, ¿eh? No. Es solo que... Que cuando me ha llamado me ha asustado. No eres un poco idiota. La verdad es que sí. Te solo quiero pedirte perdón. Porque si algún día me dejas, que sea por una razón de peso y no... Yo que sé por qué soy mayor, porque has conocido a una persona, o yo que sé qué. Pero, mientras tanto... Quiero que estemos muy bien. Y no alejarte de mí a la persona que más he querido y quiero en mi vida. Porque te quiero, cielo. Y no alejarte de mí a la persona que más he querido. Quiero que estuve en ti. Quiero que estuve en ti. Quiero que no te guste.